Buenos días a todos ustedes. Quiero hacer una breve presentación de este blog. Este blog está hecho entre yo, Juan Gómez Guerrero, psicólogo clínico y en la parte técnica José Luis Chinesta. ¿Por qué surge este blog? Este blog surge de la necesidad que yo tenía, que yo tengo, de comunicarles a ustedes una serie de ideas, una serie de pensamientos que yo he ido construyendo, elaborando a lo largo de mi vida personal y profesional como psicólogo clínico. Y además tiene un segundo propósito y es la necesidad de ofrecer a todos ustedes elementos para que, como digo en el lema de este blog, cambiarse para cambiar el mundo. Yo les ofrezco ideas, sugerencias, pensamientos que pueden nutrir su mente para que ustedes puedan hacer ese doble cambio, cambiarse para cambiar el mundo. Es importante que ustedes sepan algo de mí. Yo, como he dicho, soy psicólogo clínico. Hice cinco años de psicología en la Universidad de Valencia. Empecé con la primera promoción de psicólogos de la Universidad de Valencia. De hecho, el año que yo empecé a estudiar fue el año en que empezó a existir la Universidad de Valencia. Entonces hice esos cinco años y al mismo tiempo, paralelamente a esa formación de la universidad, desde tercero de psicología, empecé a formarme en psicoanálisis. El psicoanálisis normalmente uno se forma en psicoanálisis a través de los institutos de psicoanálisis. Yo me formé con personas, un grupo de personas que había aquí en Valencia, que pertenecían a la IPA, a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Estas personas pertenecían a una asociación de España que a su vez pertenecía a la IPA. Esa formación en psicoanálisis fue larga, muy larga, muy larga. No sé cuántos años, pero 10, 15 años, haciendo seminarios, haciendo supervisiones, haciendo sobre todo, y hago hincapié en esto, ni psicoanálisis personal. Mira, en un psicoanalista, quizá una de las cosas, no sé si decir la más importante, quizá sí, es su psicoanálisis personal. Yo he hecho un psicoanálisis personal de muchísimos años. Yo diría, y les puedo decir porque es la verdad, que he estado toda mi vida, prácticamente, haciendo psicoanálisis personal. Seis psicoanalistas diferentes han sido mis psicoanalistas con las que yo he hecho procesos de mi psicoanálisis personal. Tres mujeres y tres hombres. Algunos de ellos ya han fallecido y desde aquí quiero tener para todos ellos un recuerdo lleno de cariño y lleno de gratitud para todos ellos. Durante esos años de formación, que uno empieza normalmente, pues, leyendo textos de Freud, luego se leen otros autores, luego se estudia psicopatología, luego se estudia técnica, etcétera. En eso consiste toda la formación, que dura muchos años, normalmente se hace haciendo seminarios, seminarios, normalmente es un grupo de personas que están en formación y que lo hacen con otro psicoanalista experto que ya ha hecho su formación en otros lugares, aquí en España o en otros lugares del mundo. Bien, ha habido una evolución en mí durante todo ese tiempo. Mire, sucedió una cosa muy curiosa que explicaré en otro vídeo y que hoy voy a sintetizar muy brevemente. Cuando yo empecé a formarme en psicoanálisis, pronto, muy pronto, se creó en mí un cierto desacuerdo con Freud. Un cierto desacuerdo. Lo que yo sentía, lo que yo vivía, lo que yo experimentaba en mi psicoanálisis personal que ya realizaba en aquel momento paralelamente a los seminarios, en cierto modo no estaba de acuerdo con lo que leía, con lo que estudiaba en esos textos. Ese desacuerdo tiene una serie de pilares, una serie de ideas y ha ido discurriendo a lo largo de todos estos años. De manera que a día de hoy, desde ya unos años, yo he ido creando una psicología que he llamado psicología del ser, de hecho, la cabecera de este blog la hemos cambiado por psicología del ser. ¿Por qué? Porque a día de hoy, yo que, como les digo, tengo una formación psicoanalítica de muchos años y que ha ido evolucionando hacia eso lo que yo llamo psicología del ser. La psicología del ser tiene una base basada en ese concepto del ser. El ser es un concepto metapsicológico. Es un concepto que abarca todo aquello que hay dentro de los seres humanos y que, a lo largo de la vida, tiene que ir eclosionando y convirtiéndose en una realidad. Es una base, tiene una base, como digo, metapsicológica y una base metafísica. Hay una diferencia fundamental mía con Freud. Freud parte de lo que llama las pulsiones. Esas pulsiones que él pone en ese lugar metafórico que es el ello. El ello es el lugar donde residen las pulsiones. Y esa es la piedra angular de la obra de Freud, las pulsiones. Sin embargo, en mí no son las pulsiones la piedra angular. Es el ser. El ser que es una realidad humana, compleja, como un diseño universal que hay dentro de nosotros en todos los seres humanos, que es metafísico y que se va eclosionando y desarrollando a lo largo de la vida, si la vida evidentemente da oportunidad a los seres humanos para desarrollar eso. Entonces, he ido trabajando, desde muy pronto puse consulta, cuando acabé psicología, prácticamente el mismo año que acabé, puse consulta, primero con dos compañeros, estuve con ellos dos o tres años y luego cada uno discurrimos por un camino diferente. He tenido consulta particular desde entonces, ininterrumpidamente, y me he dedicado sola y exclusivamente al trato de paciente durante 40 años. Sola y exclusivamente. He visto cientos de pacientes con todo tipo de patologías, de problemas, de dificultades en la vida. Dificultades, problemas más graves, patologías más leves, más graves, neurosis, trastornos borderline, psicosis, etc. Ese ha sido mi quehacer a lo largo de mi vida. Junto a ese quehacer clínico, en contacto directo con los pacientes día a día, he ido desarrollando una actividad reflexiva, una actividad intelectual muy fuerte, leyendo a muchos autores, reflexionando sobre los diferentes autores, sobre todo, por ejemplo, Freud, y fruto de toda esa reflexión y de toda esa experiencia, he construido un pensamiento propio que resumo en eso que yo llamo psicología del ser, y que en otro vídeo les explicaré muy detalladamente las diferencias que tengo y los desacuerdos, y los acuerdos también que tengo con Freud. Entonces, a ustedes, en este blog, les he ofrecido, a través de muchos vídeos, les he ofrecido toda esa dedicación, toda esa experiencia, todo ese saber, todo, imagínense ustedes la cantidad de horas dedicadas durante 40 años a escuchar a personas humanas, hombres, mujeres, de toda edad, de toda condición, de tantos oficios diferentes, profesiones diferentes, lugares diferentes, culturas incluso diferentes, incluso desde que he podido hacerlo a través de internet de diferentes lugares del mundo. Porque cuando empezó internet, empecé yo a trabajar y ya tenía pacientes, pues, ¿qué le voy a decir yo? De México, de Perú, de Estados Unidos, de Chile, de diferentes lugares de España. Por tanto, de culturas diferentes, de lugares muy diferentes del mundo. Todo esto, todo esto es lo que estoy poniendo a su disposición. Me gustaría que ustedes valoraran, dieran el valor que tiene a este blog a este blog, porque es fruto de toda esa formación, de todo ese trabajo, de toda esa experiencia clínica, de esa dedicación exclusiva de 40 años. Por eso, este blog, he de decirlo, no es un blog cualquiera. No, no es un blog cualquiera. Es un blog que tiene un fundamento muy sólido, un fundamento muy valioso, un fundamento muy fuerte, un fundamento que requiere una escucha atenta para poder sacar todo el partido que hay en él. Entonces, amigos y amigas del blog, suscriptores, personas que veis los vídeos, en el blog ahora mismo hay más de 270 vídeos de tantos temas tan diversos que yo mismo ya he olvidado los títulos de muchos de ellos, pero ustedes pueden ver ahí el índice y verán la cantidad de temas tan diversos que hay. Yo espero que ustedes se enriquezcan con este videoblog. Espero que todo el esfuerzo que yo hago, que es verdad que es mucho para hacer todo esto, ustedes lo aprovechen. Y también les pido una cosa, que se conviertan en las personas difusoras de este blog. Este blog puede llegar a mucha más gente de la que llega si ustedes se convierten en difusores de este blog. Yo no les pido a ustedes nada, el blog es gratuito, mi blog no huele a dinero porque no cobro nada, no hay publicidad, no hay nada que huela a dinero. Lo único que les pido, lo único que les pido, en gratitud a mi esfuerzo, es que ustedes difundan el blog. Y pueden hacerlo ustedes, ya saben los medios que tienen, tienen muchos medios a su alcance, las redes sociales, sus contactos, para difundir el blog. Háganlo, le pido y les ruego que lo hagan, porque el éxito de lo que yo hago, el esfuerzo que yo hago, depende en parte, una parte muy importante de ustedes. Y otra cosa, quiero que este blog sea un blog de participación. Yo no les veo a ustedes como simples objetos que están ahí, no. Para mí, cada uno de ustedes, aunque no vea su rostro, es un ser humano, con una personal idea distinta y diferente, de diferentes lugares, de diferentes culturas, con diferentes historias, con diferente subjetividad. Yo les pido que, si ustedes quieren participar, pueden hacerlo activamente. Mire, si alguien tiene un tema interesante, puede decírmelo y podemos grabarlo para ponerlo en el blog. Si alguien quiere hacer un pequeño vídeo y merece la pena, lo pondremos en el blog. Ustedes pueden hacerlo. Hasta ahora no lo ha hecho, aunque yo lo he dicho ya en diversos momentos. Ustedes pueden colaborar, quiero que colaboren con sus comentarios. Yo contesto a todos los comentarios que ustedes me envían, a todos. Puede que alguno se me haya olvidado, pero puedo decirles que tengo la clara decisión de contestar a todos y cada uno de sus comentarios. Y con frecuencia lo hago ampliamente. Y cuando lo hago, lo hago de verdad. No simplemente pongo un saludo, buenos días. No, que hago un comentario sobre aquellos que ustedes me escriben, reflexionando sobre ello, pensando sobre ello, para ofrecerle algo que merezca la pena. Por tanto, como les digo, este blog no es un blog cualquiera. Hay detrás de él mucho esfuerzo mío y de José Luis en la parte técnica. Quiero también que ustedes agradezcan el esfuerzo que José Luis hace en la parte técnica. Que lo tengan en cuenta, que el blog no es solo mi esfuerzo, es también el suyo. Nada más. Con esto creo que les digo en síntesis lo que es este blog. ¿Para qué está hecho este blog? ¿Con qué intención? ¿Con qué motivo? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere conseguir? Ya saben ustedes que el lema de este blog es cambiarte para cambiar el mundo. Ayúdense ustedes del blog para cambiarse y para cambiar el mundo. Ustedes son artífices del cambio de este mundo. Hagan ese cambio. Utilicen el blog para hacerlo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!